Una investigación sobre la producción musical independiente en las regiones Andina y Caribe le permitió a Sandra Velázquez Puerta, profesora de la Universidad Nacional Cede Manizales, ser reconocida como ganadora de la convocatoria de estímulos que realiza cada año el Ministerio de Cultura y que busca promover la creación, investigación y formación en el sector artístico y cultural. A mí se me otorgó el reconocimiento a la publicación de investigación en música finalizada. Eso quiere decir que un proyecto de investigación que yo ya realicé va a poder socializarse, va a poder ser conocido por el público y eso mediante una publicación, ese producto de investigación es una tesis doctoral que yo realicé en el marco de una comisión que me brindó de la universidad. El reconocimiento consiste de 13 millones de pesos para la publicación del trabajo de grado que la docente realizó para obtener el doctorado en ciencias de la información y la comunicación de la Universidad Michel de Montaigne en Francia. Es una gran alegría que la tesis doctoral salga de una producción académica y científica y pueda llevarse con el diseño y con la socialización a un público diferente al que ya tuvo un primer juzgamiento. Y va a pasar ahora a ser aprovechada por los productores de música, por los músicos que pueden conocer qué fue ese análisis que se hizo de su entorno y cómo fue el balance que se hizo o de las políticas o de la situación del sector o de la relación entre las producciones de música y los territorios. Entonces, pues digamos que la felicidad es saber que una investigación puede llegar a las personas a las que pueda beneficiar para que con esa información se tomen decisiones. Se tiene previsto que el libro se lance en un acto en la Universidad Nacional Cede Manizales y en otro evento en la Casa de Cultura de Chinchina Caldas. Con la Cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Mauricio Díaz Gómez.